¿Qué tal amigos? Me encanta saludarlos, bienvenidos una vez más a un nuevo avance del desafío The Boss 2023. Les cuento que para este avance vamos a hablar de lo que pasará en este próximo desafío a muerte, pero antes hablemos un poco de lo que vimos en el capítulo anterior, donde los participantes se enfrentaron en el Boss del aire, pero antes de eso hubo una confrontación de la cual les estoy hablando toda la tarde, al final no se aclaró nada, Andrea medio les habló un poquito, lo único que se dio a entender era que Gama era un falton supuestamente. En esta prueba vimos cómo los equipos empezaron Guajira de Gama, Rapelo de Alfa que tomó delantera, luego siguió Ricky de Beta, estos se demoraron un poquito más que Rapelo, pero luego fue Aleja, Aleja tuvo una caída la cual le quitó mucho tiempo. Mientras Alfa empezaba a coger ventaja con Kaboom, que muy rápido pudo encestar la ficha que necesitaban encestar al final de la prueba. Todos daban por ganadores a Gama, pero en un tiro de suerte vimos cómo al final Jan tuvo que rematar la prueba, llegó al lugar donde estaba Iván hace rato intentando tirar y tirar y nada que enchoclaba, hasta que Jan, y como es súper rápido, llegó súper rápido a la pista y enchocló primero que Iván. Iván no tuvo tiempo y quedó pues detrás de Jan, Jan pudo ganar la prueba, una victoria para Beta que hace mucho tiempo no ganaba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!